¿Qué tal, Memo Gil? Qué gusto saludarlos, pero gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares ya mañana a mitad de semana y vamos con lo que continúa definitivamente siendo noticia, que es el pronóstico del tiempo, que además no da tregua, lluvias importantes por un lado, por otro tenemos temperaturas infernales, les platico con muchísimo gusto, así es que quédense en donde están, porque bueno, aquí en la Ciudad de México se está presentando la precipitación ya en algunos sectores, así es que por favor, pildo a la paciencia, extremar precauciones, tormentas eléctricas, para nada se descartan, tenemos que la temperatura actual está oscilando solamente los 19, 20 grados, en la parte de Campeche, Mérida, también precipitaciones presentes cuando son las 8 con 29 minutos, vamos directamente a la imagen de satélite, todavía el frente frío número 57 de la temporada sobre nuestro país, generando algo de nubosidad, vientos moderados, pero bueno, ya se despejan mucho más los cielos en la parte del norte y la región del noreste del territorio, las lluvias más importantes sin duda alguna en el sur sureste península de Yucatán, tenemos la tormenta tropical Cristina, que bueno, los desprendimientos nubosos de esta amplia circulación de la tormenta están generando esta nubosidad, multicapas, hilos bastante cerrados en buena parte de nuestro país, ahorita les digo donde exactamente para que todavía extremen mucho más precauciones, por lo pronto se encuentra ubicada exacta a 310 kilómetros al sur suroeste de Lázaro Cárdenas, esto en Michoacán, los vientos son ya rachas de hasta 85 y hasta 100 kilómetros, por hora el movimiento es lento a 7 kilómetros, lo tenemos que es a la región de el oeste, y bueno, la trayectoria nos indica que el día de mañana por la mañana hacienda a categoría de huracán número 1, que así permanezca hasta este próximo viernes, ya para el sábado de nueva cuenta, desciende a tormenta tropical, así se mantiene para el domingo, pero lejano a nuestro país, así es que paralelo a costas mexicanas, de todas maneras navegación marítima en las inmediaciones del sistema, por favor, ojo, extremar precauciones, y ya para terminar nos vamos con los estados, por supuesto, más afectados con estas tormentas en la parte de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, además de Oaxaca, pero más detalles sobre este sistema bastante activo, y aquí en la Ciudad de México, cómo nos van a pintar las condiciones, más adelante, mientras tanto, continuamos con mucho más en una hora. Gracias por seguir con nosotros, más detalles de qué más, pues del pronóstico del tiempo, continúa lloviendo bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, por favor, extremen precauciones, el pavimento se torna muy resbaloso, y queremos que lleguen con bien a sus hogares, y no tienen nada importante que hacer fuera de casa, bueno, quedarnos mejor guardados, mientras tanto, la temperatura actual oscilando en los 19, 20 grados centígrados, la posibilidad de lluvia continúa en un 50%, así es que píldora la paciencia, el tráfico, la vialidad bastante pesada, tenemos la tormenta tropical, Cristina, que bueno, aquí lo importante recalcar es que continúa su desplazamiento lejano a costas mexicanas, mexicanas, se encuentra ubicado exactamente a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, esto en Michoacán, rachas de hasta 100 kilómetros, el viento, el oleaje sí es elevado a lo largo de la Sierra Madre Occidental, playas del Pacífico, en específico de hasta 3 metros de altura, por favor, no hagan caso omiso a las recomendaciones de protección civil, vámonos directamente, región del noroeste, panorama muy distinto, mucho calor hasta infernal por encima de los 41, 42 grados en la parte de Mexicali, además de Hermosillo, algo de lluvia se puede reportar ligera en Culiacán, Mazatrán, además de Durango en estos puntos, píldora también de la paciencia, pero con el calor y el bochorno tan presente para el día de mañana en la región del noroeste, cielos mayormente despejados, las temperaturas bastante elevadas también en estos puntos, arriba de los 37, 38 grados centígrados en Ciudad Victoria, en la parte de Tampico hasta los 32, 31, 30 San Luis Potosí, Sultana del Norte por allá a los regios tendrá la máxima oscilando en los 37, 38 grados, a la sombra, si es que beber abundantes líquidos, muy importante, un buen bloqueador solar y utilizar gafas y gorras, sobre todo cuidar mucho a los chiquitos de la casa, menores a 5 años de edad, ya tenemos en la parte de lado largo de la Sierra Madre Occidental, bastante nubosidad, Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima, tormentas eléctricas bastante presentes, también en la parte de Morelia, aquí en la Ciudad de México, lluvia el día de mañana también, así es que sigamos cargando nuestro paraguas y píldora de la paciencia. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, recuerden vernos en noticierostelevisa.com, por ahí mi tour les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.